Esta zona en la que estamos tiene diversos, grandes retos. Quiero mencionar algunos de ellos que nos parecen de gran relevancia para la Ciudad de México. El primero es el de la agenda hídrica. El tema del agua es el que más nos preocupa y nos ocupa, porque estamos hablando de una zona con un gran crecimiento demográfico, que además está en medio de un proceso de crecimiento industrial y por lo tanto necesita la viabilidad, necesita la sustentabilidad y sostenibilidad hídrica. Aquí en esta zona, como en otros lugares, extraemos importantes cantidades de agua del subsuelo y tenemos que impulsar alternativas que nos permitan regular dicha extracción, de tal forma que tengamos límites que ayuden a la viabilidad de los grandes proyectos de los que se ha hablado, de los que se habla en esta mesa el día de hoy. Y por otro lado, en varias de estas regiones, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, recibimos agua del sistema Kutzamala, que se ha venido viendo afectado en los últimos años. Esto quiere decir que es muy probable que tengamos que, como nosotros, estas tres entidades federativas, hacerle una cordial invitación al Estado de Michoacán para abordar el tema común que tenemos con el sistema Kutzamala. Si no reforestamos una gran zona alrededor del sistema Kutzamala, fundamentalmente Michoacán y también Estado de México, no vamos a atraer la humedad de los mares hacia los bosques que permiten grandes lluvias.